Contigo, bailar contigo, querer contigo, estar contigo una noche loca Al besar tu boca, ¿y para qué sufrir? ¿pa' qué? Si así es la vida, que hay que vivirla Para la luz ¡Pisa! ¡Para la noche, conmigo! ¡Eso, eso, eso, eso! Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la ¡Arriba, arriba! ¡Sabroso! ¡Sí! ¡Ey mamá, sí señor!